Recientemente nos ha dejado el actor, poeta, escritor y locutor Antonio Parra La Barca, Parrita. Antonio Parra nació, fíjese bien, dos años antes de la irrupción de la radio en Chile. Vivió gran parte de su vida en Valparaíso, sus estudios en el Liceo San Pedro en Olasco y Agustín Edwards. Trabajó en diversas emisoras de nuestra zona, entre ellas como actor en Radio Placeres y en Radio Cooperativa. En programas de radioteatro y periodísticos, así como en los desaparecidos diarios La Opinión y La Unión. Junto a su trabajo de aduana en Chile, como docente dictaba algunas clases a estudiantes universitarios. Creador del Rincón del Adulto Mayor en 1994, dedicó sus poemas y escritos al puerto de Valparaíso. En realidad era una biblioteca viviente de la historia de Valparaíso. Como reconocimiento a su dilatada trayectoria como comunicador y difusor de la historia de Valparaíso y creador de los más importantes mapas turísticos de la ciudad patrimonial, Antonio Parra La Barca recibió en 2019 el nombramiento de Hijo Ilustre de Valparaíso. Nuestra foto radio, foto con historia, dedicada a Antonio Parra La Barca, Parrita, quien había nacido en 1920 y falleció en enero de 2021 a la edad de 102 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!